La compañía cubana de aviación retomó desde este miércoles sus operaciones entre Argentina y nuestro país con un vuelo directo a Cayococo en la provincia de Ciego de Ávila. El viaje concluirá en La Habana y tendrá una frecuencia semanal. La gerente general de esa empresa en Argentina, Venus Rodríguez, precisó que la entidad cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil hasta el 25 de octubre, tras lo cual será tramitada la renovación correspondiente. Rodríguez explicó que quieren transmitir confianza a los turoperadores, agencias de viaje y grupos hoteleros, pues es una operación segura y estable con una aeronave de alto porte y capacidad para 275 plazas. Por su parte, el director de Juliá Tours en Argentina, Claudio Palacios, aseguró que la noticia es motivo de gran alegría y el resultado de esfuerzos conjuntos. ¡Económicas! Habana Noticiario.